Baja California está considerada como altamente sísmica. Las fallas geológicas que atraviesan el estado obligan a las autoridades a generar estrategias conjuntas para estar preparados ante cualquier contingencia. Este miércoles se realizó el foro de consulta de la Ley de Protección Civil, reglamento que no se modifica desde 2012. Miembros de organizaciones no gubernamentales, asociaciones familiares, instituciones de educación pública y autoridades municipales participaron en lo que buscará generar sistemas de seguridad para los ciudadanos en el estado. Que constituirá el punto de partida de la nueva ley local a efecto de coordinar las bases, lineamientos y acciones en la materia. La gestión de riesgos con un plan de contingencia para cualquier posible desastre natural o creado fue lo considerado para ser los puntos de la iniciativa. Sin embargo, investigadores de Protección Civil Municipal consideraron que los procedimientos de esta propuesta de ley no están fundamentados, lo cual afectaría su desempeño en la sociedad. La gestión de riesgos es una variable que integra la protección civil. Así como se ve el título de esta propuesta de protección civil y de la gestión integral de riesgos, me dice a mí en el sentido lógico que la gestión integral de riesgos es un universo independiente de la protección civil y la cual la quieren matrimoniar aquí o la quieren conjugar. Contaminación del aire, Mexicali como zona sísmica, presupuesto de trabajo de autoridades de protección civil y la creación de un comité estatal de emergencias fueron los temas tratados en el foro de consulta. Con imágenes de Luis Galindo, Noticieros Televisa, David Mena.